El premio de Fundación Abón para nosotros, primero como todo reconocimiento, es una instancia de aliento y confirmación de los pasos que vamos dando. Así que en este momento que nos encontramos, después de 5 años transitados y quizás con grandes desafíos por delante, tener confirmaciones de este tipo, fue conocer también la Fundación Abón y darnos cuenta, no solo la trayectoria que tiene, en un trabajo muy serio y muy profundo, sino también en la participación de quienes integran el jurado, no nos fue indiferente haber tenido este reconocimiento. Así que aliento, sobre todo aliento y confirmación de los pasos dados. Segunda instancia, a ver, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos porque en ir abordando la problemática que se presentaba en el noroeste argentino, si bien vinculada a turismo, nos significó, sobre todo para nosotros, darnos cuenta que el rol de la mujer no era indiferente. No era indiferente en el desarrollo rural, no era indiferente también en generar una cultura emprendedora. Las mujeres saben administrar, las mujeres también en su tenacidad saben asumir riesgos y estos son dos elementos claves al momento de emprender, de construir sus propias empresas y generar rentabilidad. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? A ver, el dinero sin dudas es un aporte, alguno puede pensar mínimo, máximo, consideramos que todo hoy es un aporte y la contribución concreta va a ser, para terminar de concluir sus negocios, para iniciar la etapa de promoción y comercialización de los productos que ellas tienen, estamos hablando de lo turístico basado sobre lo productivo y lo artesanal que son sus referencias básicas, así que plantearíamos eso y generar también para cada una de las emprendedoras un plan de negocio, esa es la propuesta.